Es que de alguna u otra forma, y a pesar de que ya carece de la peor de las relevancias, la ultraderecha también intentará seguir habilitando al pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, en esta porquería que tiene de plataforma perteneciente a la familia Madrazo. No lo digo yo, lo dice el mismo Roberto Madrazo, esta plataforma chayoteril, delincuencial y de choque de latinos letrinos. Van a seguir intentando, pues vamos a habilitarlos en un discurso ahora en contra de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México. Eso es más que claro, lo han estado intentando, han tenido estos planteamientos en los que, pues a lo mejor ven alguna situación propositiva. Pero yo recuerdo hace seis años cómo es que Loretito hizo una especie de editorial en el que hablaba de su fantasía e intención propositiva sobre el gobierno de López Obrador, que por supuesto, pues para él no fue, pero para nada propositivo. Y de una forma muy absurda, muy infantil, la ultraderecha en México, pues sigue despertando ahí a muchas momias para ponerlos como los héroes de la fachiza. Me recordó Beatriz y queridísimo Francisco Paco Cruz, me recordó, tú a lo mejor todavía no has nacido, Bet, pero en los ochenta había una historieta que se llamaba Los ídolos del cuadrilátero, en el que se exploraban, bueno, pues historias del pancracio mexicano, ¿no? Pues lo mismo al resucitar a personajes como Kiko, como Zedillo, como García Luna, que bueno, pues más bien los exhibe de pe a pa y hasta por debajo de la lengua. Y me llamó mucho la atención lo que les voy a presentar a continuación, quiero que me den su opinión, cómo es que el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola lleva ahí a su plataforma chafa latinos a la momia neoliberal y conocido traidor vendido, Ernesto Zedillo. Bien, nada más. Doctor, ¿estamos ya en México en una dictadura? Estamos viendo un proceso de construcción, de una transición, una transformación de una democracia en una tiranía. ¿Quién sería el primer tirano, López Obrador o Claudia Sheinbaum? Obviamente el presidente, el presidente actual ha sido el arquitecto principal de esta construcción, Por eso yo digo, cuando me preguntan, no sé, nuestra presidenta tendrá dos opciones, convertirse simplemente en el rostro, sin poder, sin autoridad, de una autocracia de partido único y quizás una tiranía, o tomará la decisión de ser presidenta. ¿Tiene las herramientas, Claudia Sheinbaum, para poder desmontar? Es un momento caliente y asqueroso que no quisiera yo seguir compartiendo con ustedes, ¿no? Pero pues sí, en este remedio de show, sale ahí la momia esta a decir que estamos viendo la transición de la democracia y la tiranía, e incluyen esto a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero ¿saben, queridos compañeros, Bet, Paco, querido público consentidor, quién hizo algo parecido hace ya décadas? Bueno, pues la gran periodista Carmen Aristegui. Sí, miren nada más. Lo que decía Pedro, si el futuro se presenta como incierto en nuestro país, en buena manera tiene que ver con lo económico. Y hoy en la mañana usted presentaba lo que sería el gran proyecto económico que ofrece a la nación mexicana y que se resume en muy pocos puntos. Con eso se resuelve esta circunstancia que han vivido los mexicanos y en un contexto internacional también difícil, ¿no? Bueno, este programa que yo presenté hoy en la mañana atiende uno, un par de los problemas que he señalado como los cuatro más graves de nuestro país. El problema, digamos, esencialmente económico, que no es sino el problema del empleo. Bueno, así como creció un queridísimo compañero periodista Jorge Armando Rocha, haga de cuenta usted que le dio el centro para que tirara gol ahí Zedillo. Pero mírense, fíjense, ¿no? En esta situación, ¿qué viene ahora con esta nueva intentona de la derecha? Ya no tanto con Andrés Manuel López Obrador, sino con la doctora Claudia Sheinbaum. Le pido...